Cuando termines el personaje es el mismo, ¿ok? ¿Qué quieren? ¿Dónde te entras? ¡Ay Dios! Manda a ver que quieran allá, mira. ¿Qué pasa? Hola. Quiero decir a Ángel con esa valla. Que la queremos mucho y que siempre esté bonita. Y que sea bien inteligente como es, va. Que le den muchos besitos al papá y que le den poquitos a la mamá para que no se desvanezca, ¿por qué? ¿Qué? ¿Quién ya no? Ángel. ¿No te estaba tomando a ver, San José? Otra madre, bebé. Bien. 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 ¿Dónde está la silla? Mira, sentate. Bien. ¡Ay Dios! Bien. ¿Qué se va a ver? ¿Qué querían allá? Toda la onda, ¿no? Mi papi quiere que le den chucho con la mamá, no. No, no. Ahí está Don Rico. La onda. Oye, Don Rico, ¿qué? ¿Qué le vas a decir a Ángel? ¿Qué le vas a decir a Ángel? ¿Qué le vas a decir a Ángel? Que las lleves, que me extraño muso. No. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere salir a Ángel? ¿Qué le vas a decir? Que le voy a querer mucho. ¡Burro! Y... ¡Para el agua! ¡Para el agua! Es que la voy a estar llorando mucho también. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bansa! ¡Bien! ¿Tiene la capa de allá? ¡Ya, ahorita! ¡Ya, ahorita! ¡Alexa! ¡Bien! ¡Bien! Pálehemos, Rápido Una parte de haciala hagan un plato, que una fuerte del tema que va a ser... ...que va a ser de párrafo es muy grande. ¡Meme! ¡Séntate en la silla! ¡ Acá areia sus peves! ¡Alexa! ¡Séntate, te estoy diciendo! Yes, mistress! ¡Linda! ¡M Bruscha tiene un plato! ¡Palto lo bueno! ¡Sentate, niño! ¡Gracias!